Música Entonces yo me meto al agua, ¿no? Porque sí venía muy, muy, muy fuerte, mucha intensidad ya venía, ¿no? El agua. Lo ayudé al otro chavo que estaba ayudando al niño. Entonces lo agarramos los dos de la mano, pero no podíamos. Pues el niño se quedó ahí todo el tiempo atorado. Porque después cuando llegaron los policías, las camionetas, pues ellos no se metieron. Ellos nada más estaban viendo. Y lo que, bueno, yo tengo en mente y así de dar una idea es de que, pues que el gobierno pues pusiera unos como barrotes ahí, ¿no? Claro. Porque si ya tiene unos barrotes así cruzados, pues ya no hay forma de que se atoren ahí. Música Música Gracias por ver el video.